Hoy estamos en otro momento histórico. 207 años han transcurrido. Nuevos desafíos nos ponen a prueba. Por eso es necesario que pensemos en la construcción de una nueva independencia. Nuevamente, la apropiación de los recursos naturales pone en jaque a los gobiernos. La avaricia desmedida del sistema financiero lastima constante e insistentemente a las democracias. Las brechas económicas entre los países son abismales y groseras. Por ello es necesario que como ciudadanos y ciudadanas tengamos en cuenta que cuando se elige, cuando se vota estamos haciendo algo más que colocar a un hombre o a una mujer en un lugar institucional. Estamos decidiendo qué modelo de país, qué sociedad queremos construir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!